hola muy buenas a todos qué tal cómo estáis bueno hoy vamos a intentar cambiar los plazones de la matrícula por unos que viste en internet que me han hablado muy bien de ellos serían estos vienen ya completamente en vez de cambiar sólo lo que es el tubito tubito este que tenemos el cambo hemos pillado este supuestamente específicamente para este modelo no tendría que dar fallo y vamos a intentar ahora llevar el conector aquí también a ver si concuerda y vamos a ver ahora si lo podemos instalar bueno no sé si sabéis cómo funciona el sistema de las luces de matrícula vale esto es bastante fácil este ya lo sacado vale y luego es bueno lo vamos a volver a meter tenemos así así y que vale la cosa es aquí hay una ranura pequeña y la cuestión es echarlo para allá a superar como una resistencia y después ya se nos sale y lo único que nos queda es echarlo otra vez para adelante ya ahí lo tenemos ya a mí al principio me costó bastante pues es la primera vez que lo abría y nada ahora ya que le pillas el tranquilo es bastante fácil vamos a cambiarlo a primera vista aparece el mismo conector este es el antiguo vale parece mismo conector y si veis ahí dentro lleva la bombilla que os digo el tubito este de toda la vida que parece el fusible de alguna moto total pues es lo mismo y luego aquí tenemos presentamos el nuevo como se puede ver los leds y el conector parece el mismo esto no sabría deciros para qué es pero bueno vamos a conectarlo vamos a ver si funciona y después cambiamos el otro está bien sujeto no entrar agua y ahora vamos a ver si funciona o no vale a ver perfecto no sé si lo llegáis a ver bueno la diferencia en el vídeo parece que parpadea pero no llega a parpadear vale siempre la la función le que hace así y luego aquí se nota bastante la diferencia que tenemos y nada vamos a cambiar el otro y después vemos esta noche cómo queda vale ya tengo los dos cambiados están bien puestos vale y no se mueve en la goma bien puesta y ahora vamos a ver dentro a ver si nos da si nos da algún fallo vale hemos arrancado el coche no ha saltado ningún testigo aquí y luego hemos mirado en el aviso de check control y tampoco tenemos ningún aviso ya está todo bien encendemos las luces por si acaso vale luz encendida ninguna avería perfecto trabajo bien hecho pero de repente todo cambia te hago falta a ti me llamas para atrás y todo vuelve a ser normal tengo miedo porque te vamos a ver si te hablar vamos a ver si te ha gustado más vamos a ver si te hablamos ya está todo bien